Con Martí pues estamos viendo Con Martí Y me va a ir Y en qué quedaron Esta persona, este juez o este magistrado es corrupto Os presenta una denuncia Porfiringa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Le otorgaron el triunfo a la doctora Claudia Sheeman Pues faltaba menos, había muchas dudas sobre algunas impugnaciones Por cierto eran 240 mismas que ya fueron desechadas Sin embargo la doctora Claudia Sheeman Fue también encontrada en plena madrugada Y la entrevistaron Y aquí vamos a decir qué es lo que pasó en dicha entrevista Vamos a ver primero que nada el pronunciamiento Donde al presidente Andrés Manuel López Obrador Por fin el tribunal le dice ¿Sabes qué? Tú no cometiste ningún delito Y vamos a devolverte las 36 mañaneras Que las habían quitado por culpa de la frutarga Los ochilganos También en consecuencia en el juicio de la ciudadanía 937 de este año Se resuelve primero esta sala superior es competente Para conocer y resolver del juicio Segundo se confirma la sentencia controvertida En el recurso de reconsideración 1092 de este año Se resuelve único Se declara la improcedencia del medio de impugnación En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 724 de este año Se resuelve único Se revoca el acuerdo impugnado Para los efectos precisados en la sentencia En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 727 de este año Y sus relacionados se resuelve primero Se acumulan los recursos Segundo se revoca la resolución impugnada Para los efectos precisados en la ejecutoria Bien magistrada, magistrados Pasaremos ahora a la cuenta De los proyectos de mi ponencia Por lo que le solicito a la secretaria Rosaliana Águila Bien, en consecuencia Ahí está El presidente Andrés Manuel López Obrador Ya no será sancionado Se le van a devolver las 36 conferencias matutinas Y ante dicha situación Cabe la pregunta Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tribunal electoral? Bueno, pues aquí tenemos la información de primera mano Agradezco que compartan Que le den manita arriba y se suscriban a este canal Batea el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación La impugnación del PRD para anular casillas Porque habían pedido A ver, que se anulen las casillas Y que se revise el conteo No hubo anomalías Señalaron ellos, ¿no? Sin embargo, el día de hoy La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Desechó al menos 240 impugnaciones De partidos de oposición Para anular las casillas de la elección Presidencial Con esto, bueno, las denuncias presentadas por Xochitl Galvez Y el PRD Pues quedan anuladas Sin embargo, hay que decirlo Con ello, el PRD también pierde su última esperanza Para mantener el registro Los únicos magistrados que proponían anular las casillas Curiosamente fueron los borolistas Yannino Talora Malazis Y Reyes Rodríguez Mondragón 29 y 37 respectivamente Porque se permitió que ciudadanos ajenos electoral Funquieran como funcionarios de las mesas Ahí reportan las anomalías Ahí reportan las anomalías Pero finalmente lo importante es que se desecha esta situación Y que se da a conocer que efectivamente la doctora Claudia Sheinbaum Ganó la elección presidencial y no hay nada que puedan hacer al respecto Escuchemos Gracias secretario En consecuencia, en los proyectos de la cuenta En cada caso se resuelve único Se confirman los resultados contenidos en las actas de cómputo distritales De la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos Con ello ya también quedan disipadas todas las dudas La doctora Claudia Sheinbaum ganó las elecciones Se preguntaba a la derecha Pues el máximo organismo institucional Pues ya dijo que finalmente sí ganaron Y no solo eso Sabemos que Xochitl Galvez plantea su famosa marcha Que va a acudir precisamente a defender el voto de los mexicanos Que más que nada lo que quieren hacer es cancelar Cancelar el proceso electoral del 2 de junio La doctora Claudia Sheinbaum da una mega sorpresa Porque fue entrevistada el día de hoy en plena madrugada Del 9 de agosto del presente año 2024 Vean ustedes aquí plena madrugada en su coche Le preguntaron respecto a situaciones de su gabinete El gabinete ampliado señala Martí Batres Se sumará al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Habían dudas sobre si se iba a integrar Después de que Clara Burgada asuma su puesto como jefa de gobierno Y esto fue lo que... La reunión con Batres Y el jefe de gobierno Con Martí pues estamos viendo cómo me va a ir ¿Y en qué quedaron? Ya, ya lo voy a visitar ¿Me va a acompañar en el gabinete? Sí, se va a venir a trabajar ¿De dónde se va a ir, doctora? ¿El lunes lo va a presentar? ¿El lunes es su presentación? La próxima semana Ya no van a quedar tantos jueves Así que yo creo que ya a diario voy a... ¿De dónde se va a presentar? Ah Bueno, ahí está La doctora Claudia Sheinbaum deja bien en claro Que Martí Batres efectivamente Sí va a ser parte de lo que ella denomina Como el gabinete ampliado También en ese mismo sentido Hablando del proceso del plan C La verdad es que Norma Piña Ha estado asistiendo a foros A foros de youtubers Pero ya saben de la derecha conservadora Que le hacen preguntas a modo Que por supuesto Ella se va a desahogar Es el caso de Adela Micha Y bueno El día de hoy en uno de estos foros Norma Piña señala Y acusa al presidente lanzándole un reto De que si ella es corrupta O al menos así lo demuestra el ejecutivo Pues ella renuncia, ¿no? Que el presidente señala con su dedo flamígero Así lo dice Sin ningún temor Sin ningún reparo Y quién es presidenta de la corte Escuchemos ¿Por qué consideras que se está impulsando Mediante algunas vías y algunos frentes Esta imagen generalizada O este concepto generalizado De que los jueces y magistrados son corruptos? Los son La mayoría Yo te puedo hablar Del Poder Judicial Federal Que en eso siempre hay que distinguir Porque hablamos de la reforma Al Poder Judicial Federal No Eso reforma a todo el Poder Judicial Tanto local como federal Pero se han enfocado en el federal Entonces Tú puedes decir Es que son corruptos Y las pruebas Si yo digo Es que esta persona Este juez O este magistrado Es corrupto Pues presento una denuncia Y lo pruebo Pero yo no puedo generalizar Y además sin pruebas En que son corruptos Entonces ¿Cómo puedes entender una narrativa así? Sí Y creértela Creértela O sea Que hay Si hay Pues si hay Y tenemos denuncias en el consejo Y tenemos jueces y magistrados suspendidos Y tenemos inhabilitados Y destituidos Cuando se prueba Claro que sí ¿Sí? Pero generalizar Sin pruebas Pues no No tenemos pruebas Pero como dice el dicho No tenemos pruebas Pero tampoco dudas A ver Ustedes dígame Le devuelven sus Sus millones A Genaro García Luna ¿No es corrupción? ¿No tomó ningún dinero Norma Piña? ¿Por qué no lo ha aclarado? No es transparente A ver Y no se habla De todos los jueces Ella es la que generaliza Dice Habla de Norma Piña Y su corrupción Y sus vínculos De dudosa procedencia Como las reuniones Con Alejandro Moreno Cárdenas Que Hablan de un conflicto De intereses Que es Equitativo ¿A qué? A corrupción Pero ella Claro Se va por la tangente Desvía el tema Y señala A los integrantes Del poder judicial Cuando el problema Está con los ministros Basta ver Cómo le perdonan Millones A empresas Como Iberdrola Grupo Electra Grupo Salinas y Rocha ¿Verdad? Entonces Norma Piña Peca de soberbia De ingenua Creyendo que el pueblo Es tonto No El presidente lo ha dicho Tonto es aquel que piensa Que el pueblo es tonto Amigos y amigas Y así iniciamos Esta semana Bueno Esta semana La vamos a acabar ya El fin de semana Y así iniciamos El fin de semana Con esta información Agradezco que compartan Que le den manita arriba Y se suscriban a este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!